¿Vamos a conocer uno de los pueblos más embusteros de España? Se llama Santillana del Mar y dicen que es el pueblo de las tres mentiras porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Lo que sí es cierto es que es verdaderamente hermosa. Así es, Santillana del Mar es embustera, pero tan embustera como bella. Vamos a visitar uno de los pueblos medievales más hermosos de España. Un plan ideal para hacer en autocaravana, en familia, en paz y en armonía. ¡Niños! Esta villa medieval de empedradas y estrechas calles, flores y patios bucólicos está calificada como conjunto histórico-artístico y es desde hace décadas uno de los centros culturales y turísticos más conocidos de Cantabria. Y eso que son solo 1.139 vecinos. Desde la Edad Media ha sido un importante núcleo de la región y hoy en día supone un viaje en el tiempo a la época medieval o al Renacimiento y esa es su principal industria. En estos días están en fiestas rindiendo honores a su patrona Santa Juliana, que da nombre a la colegiata. Las calles se llenan de cabezudos que persiguen a los niños y a los no tan niños. Muchas cosas tiene que contar Santillana del Mar. En próximos capítulos lo veremos. ¡Gracias! ¡Gracias!